¡Sumérgete en la diversión de Bob Esponja y sus amigos! Con las esponjamanías que vienen gratis dentro del pan dulce bimbo marcado. Son 35 divertidas calcomanías, 5 de ellas brillan en la oscuridad. Colecciónalas y pégalas en donde quieras. Las esponjamanías y pan dulce bimbo te atraen un mar de diversión.